¡Avante los monos, loco! ¿Cómo es tu nombre? Jarra loca, me dicen. Contanos, dale, ¿qué te pareció la banda? ¡Excelente! Así nomás. El de Sonic, Green Hills o Casino. El Casino. Buenas noches y supernasta, nos van a poder. Totalmente, vamos a ver qué podemos hacer. Mañana se viene el Autocon, estoy bien tan pedo. Mañana es Domingo, super Domingo. Vamos, al amigo Topkin. ¿A qué canal sale? ¿Para qué canal sale? El canal es Fotofreak. Mira, cobertura única y espectacular de Fotofreak. Cuidado, 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 cuidado. ¡No! Bueno, tuvimos unos accidentes técnicos, pero no pasa nada. Contanos, ¿cómo es tu nombre? Nazareno, ¿qué te pareció el show? Me encantó, me encanta THM y soy fan de los principios. El tema que más te gustó. El de Tetris. El de Tetris es el mejor. Igual hay que invitarle algo que la fiesta pasada no le pudimos dar su premio o inconvenientes técnicos. Ahora te invito a tomar algo después. Por favor, por favor. Está en cámara, así que lo tengo que cumplir. Bien, acá estamos con uno de los miembros del público que más agitó en todo el recital. ¿Cómo te llamas? Mi chao. ¿Qué pensaste del recital de THM? Pero genial, de seguro me cagué de la risa, me divertí. No te lo dices, ustedes son talentosos, pero me cae de la risa de la energía que transmitían los cabones re drogados. ¿Qué fue lo que más te gustó del recital? Cuando tocaron Tetris. Tetris, Tetris va sumando puntos, suma puntitos. ¿Vos cómo te llamas? De mierda, ustedes tres. Lo voy a pegar así de todo. Tenemos violencia entre el público. Entonces Tetris fue el que más te copó. Sí, hubo mucho, sí. La verdad que con Tony también. Te invito. Si algún día tenés un local y viene esta y te dice guardamelo que te lo compro. Hay que confiar en ella. No. Exclusivo, no hay que confiar en esta mujer. Está traumado el chico. Está traumado. Después no decís, después no decís. ¿Qué tema te gustó más? A mí el de Zelda. Molotito para Zelda. Y el de Zuntenrider. Al perfer. A e Tayita. ¿No? No, igual están todos, están todos. ¿Qué tema te gustó? Nos encontramos con Saga de la fiesta de Retro Steam, contame, que te pareció el recital? Estuvo re zarpado, tocaron un tema de Donkey Kong Country y un montón de juegos retro que me gustó, estuvo bueno. Los videojuegos, que tema te gustó más? Así, de la banda. Que te haya golpeado la nostalgia, te haya tocado a vos. Ese es un juego que te amabas. Tocaron alguno de Sonic 2? ¿Cuál tocar? Me estabas prestando atención. Yo escuché Casino Night. ¿Tocaron? No, boludo. ¿Tocaron Casino Night? Obvio. Perfecto. ¿Y Chemical Plants? No, no, ese no. Ese de la próxima te lo traemos, si querés. La próxima, la próxima sale Chemical Plants. El tema de que Saga y no hueá. Compromiso frente a la cámara. Compromiso, eh. Bueno, gracias. ¿Algo más que quieras decirle al público de THM? Bueno, suscríbanse a La Virgo Cueva. Hablamos de videojuegos retro, un poquito de videojuegos actuales que son una poronga. Y nada, todo bien. ¡Entrevista a Jason! Acá lo tengo. Jason haciendo quilombo, al borde de la valla estaba el muchacho. ¿Qué opinás del recital? Muy bueno. Muy bueno. El recital es bastante bueno. Muy bien. ¿Y qué tema te gustó más? Soy falte. ¿Hubo sangre entre el público o no hubo sangre? Un chico, la pierna. No sé si hubo sangre porque no era fractura expuesta, pero alguien se lastimó en un recital de THM exclusivo. No, no, tranquilo. Bueno, muchas gracias por estar en cámara. Loco, ¿qué onda? ¿Cómo te llamas? Diego. Diego, ¿te copó el recital? Olvídate. Diego, la verdad. ¿Cuál fue tu tema preferido? Ni me acuerdo. Bueno, Diego se tomó una lata de cerveza de más, quizá, y no se acuerdan de cuáles eran los temas copados. Pero, ¿invitarías a alguien conocido a ver a la banda? No, mirá. Eso sí, te digo la verdad. Este chabón estuvo todo el recital contra la valla hinchándome las pelotas. Y, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a hinchar las pelotas? Sácame esta mierda. Me están tocando. Bueno, aguantatela. Yo toqué arriba del escenario, ahora te toco a vos. Igual me gustan tocar. ¿Vos sueles tocarte algo? Todo el tiempo, sí. La guitarra, el piano, esas cosas. Yo toco el órgano. ¿Cómo haces el rasgueo de la guitarra? Yo lo hago así. ¿Te gustó el recital? ¿Me encantó? ¿Cuál fue el tema que más te gustó? El de Tetris. El de Tetris está sumando un montón de puntos. Porque hacemos nuestro baile. Es el baile de Tetris. Vale, el baile de Tetris. A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Increíble. Esto pasó acá en la Retro Steam en Uniqlobe el 13 de mayo. Gracias por estar aquí, chicos. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Esto sigue. Top kill más de lo mismo. Loco, los que están viendo esto nos invitan a que vengan a ver el THM, ¿no? Cabeza de mono. Cabeza de mono. ¡Aguanten los pecados de San Evito! A ver. Es lo mismo que enseñar la inglesa. Aguante los monos. Aguante los monos. Aguante los monos. Aguante los monos, amigo. Aguante los monos, amigo. A la una. A la dos y a la tres. ¡Aguante los monos, loco! Buenísima.